En este segundo capítulo de Top Chef VIP de Telemundo, para la primera prueba las celebridades tuvieron que armar parejas para armar su primer plato de la noche, del cual deberían sobresalir dos elementos elegidos al azar y en secreto. Las parejas fueron Luis y Aida, Chiqui y Graciela, Scarlett y Gregorio, Zuleika y Ferdinando, Landa y Cristina y Rodrigo y Gómez. Para este primer capítulo siguieron ganando Ferdinanda y Zuleika, también Rodrigo y Gómez. Con esto ganaron ser capitanes de los próximos equipos que se van a formar. En el segundo reto las celebridades debieron realizar tres platos distintos con huevos, huevo frito, huevo pochado, suspiro o merengue. El equipo uno que se formó fue Zuleika, Landa y Scarlett. El equipo dos fue Ferdinando, Luis y Cristina. El equipo tres fue Rodrigo, Chiqui y Gregorio. Y el último equipo en formarse fue Gómez, Graciela y Aida. Y algo que se notó es que al parecer nadie quiere trabajar con Gómez. Para el episodio de mañana tendremos los retos en equipo. Y llegará Marlene y Favela y todos serán competir para ganar la próxima prueba. ¿Qué será la de inmunidad? ¿Qué opinan ustedes? Déjenmelo saber en los comentarios. Gracias. 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 Gracias.